El alma me roba, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, antes de ti me grito, niño lindo, eres tu niño. Niño lindo, antes de ti me grito, niño lindo, eres tu niño. Niño lindo, antes de ti me grito, niño lindo, eres tu niño. Niño lindo, eres tu amor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!